Ok 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 Y la gente con la mano arriba quiero ver sus manos para arriba Pesa la mano arriba En 3,2,1 Te tomo cuenta que ahorita yo ya aprendo mi ingenio El de Breakdice se lo tomo en serio No seas pendejo, yo sigo rapeando Tú ya estás en el olvido, yo soy del millenio Del millenio, eres un millenial Yo tengo testimonio de la gente y de ella Tú sabes, hermano, de eso que venden la yeja De la gente que no es ya hueca De la que no es hueca Pero de esos choros hijos de puta Que te roban la cartera Eso me llega al pincho Tú sabes que yo rapeo con todo el hip hop Yo también rapeo con el hip hop Y me corrijo, porque el rap es mi rito Y así lo elijo Dejo mis palpitos y le dejo enseñanzas a mis hijos Concorriando los corrijo Concorriando los corrijo, pero qué intenso Entonces yo ya agarro, creo que no es tu comienzo Que lo corrijo con correa Una cosa es ser sumiso, otra cosa es ser sumiso Es por esto que eres menso Yo vengo rapeando y aquí no me descompenso Que prendan pa' que vea la prensa de este menso Que no comprende lo que yo entiendo